2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Soy su maestra Magdalena, del segundo año de escolaridad, del nivel inicial. Muy bien mis niños, hoy en nuestra clase vamos a trabajar lo que es en el campo de comunidad y sociedad. El tema de hoy día es la psicomotricidad, es decir, vamos a realizar los movimientos del cuerpo. Muy bien mis niños, a continuación vamos a bailar conjuntamente con mi persona, todos en casitas, nos ponemos atentos para pararse mis niños y niñas. Empezamos. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de pisar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de rodar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de besar. Muy bien, mis niños. Muy bien, mis niños. Todos bailamos en casita, ¿no es cierto? Bien. Hoy en nuestra clase vamos a hacer la actividad, lo que es ya la actividad de pédico ocular. ¿Qué significará? ¿Qué será pédico ocular? ¿Alguna vez escucharon? Ah, algunos sí, ¿no es cierto? Estamos hablando de la coordinación de los ojos y los pies. También vamos a hablar de lo que es, vamos a realizar la actividad de óculo manual. ¿Qué es óculo manual? Es la coordinación de los ojos y las manos. Muy bien, mis niños. Ahora todos en casita alistemos una hoja BOM. Vamos a realizar una actividad con las manos. Lo que vamos a realizar, ¿todos ya están con sus hojitas? Claro que sí. Vamos a tomar en la mano derecha la hoja. Y vamos a hacer un ruido, un sonido. Contando uno, dos, luego uno, dos, tres. A ver, yo voy a empezar. Todos practicamos en casita. Uno, dos, un, dos, tres. ¿Ya están, mis niños? A ver, uno más en la mano derecha. Uno, dos, un, dos, tres. Ahora, a la mano izquierda. Uno, dos, un, dos, tres. Ahora todos empecemos nuestra actividad. ¿Ya? Empezamos contando fuerte. Uno, dos, un, dos, tres. A la mano derecha, izquierda, perdón. Uno, dos, un, dos, tres. Ahora vamos a hacer la hoja voladora. Todos así, agarremos la hoja de forma vertical. Ya empecemos. Uno, dos, un, dos, tres. Muy bien, ¿pudieron, mis niños? Claro que sí. Ahora, rapidito. Uno, dos, un, dos, tres. 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 Muy bien, mis niños. Ahora vamos a realizar otra actividad con los pies. Con los pies, mis niños. Vamos a jugar el juego de los pasos. Te divertirás. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Vale, vaya. Adelante, 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 adelante. Trat, atrás. Trat, atrás, atrás, atrás. Sal. adelante, 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 atrás, 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 atrás Vamos a jugar al juego de los pasos, te divertirás Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 atrás, 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 atrás Claro que sí, ya hemos desarrollado lo que es los movimientos de nuestro cuerpo. Muy bien, mis niños, siempre practiquemos. De la misma forma, podemos encestar nuestros balones a una canasta. O sea, se refiere a la motricidad de realizar movimientos corporales. ¿Ya? La motricidad es muy importante, mis niños. Siempre tenemos que realizar movimientos porque si no, nos vamos a volver estáticos. ¿No es cierto? Y eso no está bien. ¿No es cierto? Bien, mis niños, ahora que ya han observado el video, hemos realizado las actividades, siempre practiquemos en casita. Bien, mis niños, cuídense mucho. Los quiero mucho, mis niños. Ya, nos vemos. Hasta pronto, mis niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hasta luego, las mujeres! ¡F吧! 먹고 exhalación de las mujeres. Gracias por ver el video.